Steven Sprouse es considerado uno de los diseñadores y artistas más creativos de la época de los 80s. Su obra fue influenciada por el pop art con visión punk. También incursionó en otras obras de arte como pinturas con iconas imágenes de rock and roll que incluyen a Iggy Pop, Crucificado y Sid Vicious sin pantalones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!